El nuevo plan de emergencias de Castilla-La Mancha que contempla, entre otras novedades, la creación de planes de respuesta de protección civil ante situaciones concretas, la coordinación con los ayuntamientos o la mejora de la comunicación e información y la creación de una red de expertos que prestarán asesoramiento en situaciones de emergencia. Fundamentalmente lo que se trata es de reforzar y de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes en el ámbito territorial de nuestra región, de Castilla-La Mancha. Se trata también y es algo que establece una garantía ordenada de atención en situaciones de emergencia dentro de un plan racional también o dentro del empleo de un plan de recursos de manera racional. El Consejo de Gobierno que además ha acordado la ampliación de la oferta pública de empleo de la Administración Regional para la creación de siete nuevas plazas de letrados de la Junta o la aprobación definitiva del decreto que conlleva la creación del Conservatorio Superior de Música que empezará a funcionar el próximo curso en Albacete con 60 alumnos, 12 profesores y un presupuesto de 528.000 euros.